Música Nadie podrá igualar lo que hiciste tú por mí Dar tu vida en la luz entregando todo ahí Tu sacrificio fue incomparable Me diste tu gracia en aquella cruz Tu sacrificio fue incomparable Me diste tu gracia en aquella cruz Tu sangre me salvó, me dio vida Mis pecados borró y me redimió Me diste tu salvación, tu alegría Oh, correo de Dios Tuya es mi adoración Nadie podrá igualar lo que hiciste tú por mí Dar tu vida en la luz entregando todo ahí Tu sacrificio fue incomparable Tu sacrificio fue incomparable Me diste tu gracia en aquella cruz Tu sacrificio fue incomparable Me diste tu gracia en aquella cruz Tu sangre me salvación, tu gracia en aquella cruz Tu sangre me salvó, me dio vida Mis pecados borró y me salvó, me salvó, me salvó Mis pecados borró y me redimió Me diste tu salvación, tu alegría Oh, correo de Dios Oh, correo de Dios Oh, correo de Dios Tuya es mi adoración Oh, correo de Dios Tú queda mi sol a mi Tu vivas mi amor TuBIén por la cruz Tu café me salvó, me 1985 Amén por la cruz Tú queda mi sol a mi Un Melanie